Gracias. Bueno, buenas tardes. Saliéndonos un poco de protocolo, voy a tratar la manera de, en el tiempo que nos queda, de hacer un deposo de qué consideramos nosotros en hombres contra la violencia, qué es la trata. Nuestra organización surge a raíz de que hombres nos reunimos y comenzamos a ver que los causantes de los grandes problemas aquí en Salvador, en la trata, en la violencia, en el acoso, somos los hombres. Entonces nosotros comenzamos a hacer revisiones al grupo, al interior, y a hacer propuestas de qué era ser un hombre real. Entonces comenzamos a hacer, hace 11 años surgimos nosotros, y una de las cosas que me llamó la atención era la explotación sexual comercial de niños y niñas y adolescentes. Luego nosotros nos fuimos a estudiar un poco o mucho el fenómeno de la trata de personas. El año pasado estuve trabajando con investigadores de migración, porque siempre estamos viendo el perfil de la víctima. Nosotros queríamos proponer algo diferente, buscar el perfil del victimario, del tratante. Entonces nosotros en el año pasado, a raíz de una serie de sesiones que tuvimos con investigadores y patrullas, de migración logramos determinar el perfil del tratante. ¿Cómo piensa? Y eso es lo que yo les voy a decir hoy. Quizás no me voy a detener en los aspectos conceptuales de qué es la traza, lo voy a hacer de una forma rápida. Lo que nos interesa a nosotros es la construcción social de estos hombres, porque mayormente los explotadores, los tratantes son hombres. Hay mujeres que están dentro de las redes, pero no son las que mandan. Los que mandan generalmente son hombres. Entonces nos interesaba ubicar qué piensa el tratante, qué lo lleva a él a convertirse en, digamos, en delincuente. Entonces eso es lo que yo me voy a enfocar un poco más. También decirles que aquí acompañan de la organización el compañero Manuel, que es parte de la Juventud contra la Violencia, que está allá con la Cámara, y también un compañero que es pilar de nuestra organización, que trabaja en la Unidad de Género de la Corte Suprema, que es el compañero Camilo, que es lo que estamos preparando para ser el próximo director de Hombres contra la Violencia. Gracias. Bueno. Como decía la compañera que nos presentaba, nosotros definimos, y así está definido por los organismos internacionales, como trata de personas, la captación, transporte, tratado, acotida, y o recepción de personas recurriendo a las amenazas, uso de las fuerzas, u otras formas de coacción, que sea a través del rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder, la vulnerabilidad, la concepción o recepción de pago o beneficio, para obtener de la persona el consentimiento, la autoridad, sobre otras rutinas de explotación. Eso es lo que se entiende. Puede ser interna. Cuando la víctima se quiera trasladar a otro dentro del mismo país, comúnmente lo hacen en zonas rurales, a las grandes ciudades, o de zonas portuarias o turísticas. Aquí en El Salvador uno cree que no está ocurriendo, porque no es algo que lo estamos viendo a diario, pero realmente en diferentes lugares hemos identificado zonas donde se demandan. En el caso de las fronteras, en el caso de Acaputla, el puerto y la Unión, son los lugares donde hemos visto que más se está dando este problema. La externa, cuando la víctima es desplazada de su país, de origen a otro. Ahí estamos hablando ya de un delito ya transnacional. Entonces nosotros estamos muy de cerca con la unidad, antes era la unidad de la Policía Nacional Civil, que era específicamente sobre la trata. Y hoy pasó a investigaciones. Nada menos que ayer tuve la oportunidad de estar con el grupo de investigadores de la policía, donde planteábamos toda la estrategia que se puede montar a nivel de investigación y de cómo podemos llevar a estos delincuentes a la cárcel. Esa es nuestra intención. Las modalidades que hemos identificado es con fines de explotación sexual, que es la más conocida, y se da por prostitución forzada, pornografía, turismo sexual, pedofilia y matrimonios forzados. Este es como lo que más nos toca, porque es lo que vemos casi a diario. La explotación laboral se manifiesta en fábricas, galvilleras, agrícolas o pescas, o ventas callejeras, etc. Aquí alquilan también niñez para mendigar. La práctica esclavista, trabajo doméstico, embarazos forzados y vientres en aquilero. Todavía aquí en El Salvador no se han identificado casos de esto. Quiero darles la bienvenida. Lo que logramos mencionar es, hay más, adopciones fraudulentas, adopciones no siguiendo restablecido por la ley. Es la venta de niñez. Los modos de operar. Está el engaño, empleo bien remoderado, modelos, masajillas, en restaurante, fábricas o empleadas domésticas. Esto a diario, ustedes abren cualquier periódico y van a encontrar ventas o negocios de este tipo en nuestro país. Es el que más se ha dado en los últimos tiempos. Otro, a través del engaño, es comprando todo lo que quiera. Y aquí el modelo, como decía la licenciada, hace que caiga nuestra juventud de niñez en este tipo de engaño. Hoy están de moda los celulares, la perra y esas cosas muy bonitas. Entonces toda nuestra juventud quiere portar uno. Y es ahí donde los tratantes se aprovechan de esa situación y de que nosotros muchas veces no le podemos comprar a nuestros hijos, a nuestras hijas, esas cosas. Entonces se aprovechan de eso y a través de decirle que ahí van a tener todo, hacen que caiga el nieto. Otra cosa que hemos visto nosotros es que generalmente, digamos, nuestros hogares dicen, es que nuestros hijos no pueden caer ahí, porque aquí tienen todo. Y entonces hemos visto que también gente que tiene posibilidades económicas que están cayendo en la trampa de la explotación sexual y la trata de personas. O también la ayuda para continuar estudiando a través de becas, o becas a través de estudios de modelaje también. Nosotros tuvimos el año pasado un caso muy fuerte con un alcance de aquí de Gran San Salvador donde él nos contaba que específicamente en la fiesta patronal le llegaron a ofrecer una compañía de modelaje que ellos iban a armar todo, pero les permitiera que las muchachas se mostraran en, digamos, en bikini. Entonces él no accedió, porque él también es una de las cantillas pocas en El Salvador que tienen un reglamento municipal contra la trata. Entonces, ven hasta dónde puede llegar este fenómeno, el engaño. Viajes a otro municipio, departamentos o país, haciéndose cargo de preparativos y gastos de viaje. Y también otros, establecer relaciones afectivas, amistad. Aquí el año pasado establecimos una cosa muy importante. En los hogares donde los padres de familia, madres de familia, ejercen violencia, marginación y exclusión a las niñez y juventudes, generalmente los tratantes se aprovechan. Digamos, ellos saben donde hay problemas, donde los niños están siendo golpeados y le dicen, mira, yo te voy a llevar a un lugar donde no te va a pasar esto. Y claro, nuestra juventud, nuestras niñas, en el afán de salirse del ciclo de la violencia porque no quieren seguir siendo golpeados o golpeadas, entonces se van fácilmente. Entonces, el fenómeno es tan, salir de esto es tan integral que hay que tratarlo a todos los niveles. Por eso el enfoque de género es importante. Hace como cinco años, nosotros con Shelly Silver entablamos el primer pacto que hicimos y era trabajarlo a través de la masculinidad, la decodificación. No solo basta aplicaciones de leyes, porque la vez pasada había un señor, un abogado muy famoso, que estaba metido en esta situación, en este delito de pornografía, pero como ellos habían sido los mismos, que habían puesto el candado, salía la llave. Entonces hoy, como organizaciones sociales, en conjunto con otras instituciones, como Plan y Shelly Silver, estamos poniendo una nueva legislación en cuanto a la trata, donde no se les permita, bajo ningún momento, que se puedan salir. Entonces estamos trabajando en hacer, yo creo que dentro de un par de semanas vamos a hacer la propuesta a la Asamblea Legislativa. Me voy a enfocar ahorita más a la parte de qué piensa o cómo se comporta el tratante. Y para eso vamos a hablar un poco del tema de género. Yo sé que aquí la mayoría de personas, hombre y mujer, han estado en los talleres, así que voy a hacer solo un recordatorio. ¿Sí? El término de género, ustedes saben, fue una propuesta de John Monet, que era un canadiense, ahí por los años 50, que propuso el término papel de género para describir el conjunto de conductas atribuidas a los varones y a las mujeres. Desarrollado posteriormente por el movimiento feminista, pero a veces dicen críticamente a la discriminación que sufre la mujer en la sociedad. Por eso cuando los hombres nos dicen vamos a hablar de género, ya van a vivir esas mujeres. Bueno, no dicen exactamente así, dicen palabras un poco más anticonantes. ¿Por qué? Porque el movimiento político feminista son las que han ido desarrollando más el concepto. De hecho, nuestra organización surge de movimientos feministas. No podemos ser feministas porque según me dicen, ser feminista es una práctica y nosotros no somos mujeres. Entonces nosotros solo apoyamos las luchas de las mujeres. Así los estudios de género se asocian inicialmente a la situación de mujeres. Entendiendo que esto es importante, este es el cuadro que se determina como cuadro sexo-género, que el sexo lo vamos a entender en la teoría de género a la base biológica. Tiene que ver con la diferenciación sexual que nos hace macho y hebra según la especie asociada a la reproducción. Nuestra organización es una de las organizaciones que trabaja a nivel mundial facilitando procesos a grupos de hombres y siempre somos muy enfáticos en esto. Lo único, la única diferencia que existe entre hombres y mujeres es el sexo biológico. El resto es un coleccionamiento de género. Es decir, de la construcción histórico-social, que es lo sociocultural, lo aprendido. Dependiendo del sexo biológico con que nacemos, ahí se va condicionando. Sigamos, en una familia nace un niño. ¿Qué es lo que pasa con la mamá? ¿Qué le dice el resto de la sociedad? Se ganó la gallina. Y comienzan a comprar cosas azules, comienzan a comprar carritos, los que nos veamos en el campo, los primeros regalos eran una cumbita, un cordito o cualquier otra cosa. Por haber nacido con esa diferencia biológica de hombre, a mí me condicionaron a ser así. En cambio, si nace una niña, entonces comienzan, los papás dicen, no, lo que Dios me dé, pero ya cuando dice, es una niña, dice, artículo para caballero, eso es porque nos han dicho los papás, artículo para caballero, o los papás dicen, aquí la voy a pagar con todas. O sea, a la mujer siempre se le ve como una carga, como una carga para decir, aquí me vas a sacar cana verde, dicen los papás. Entonces, ahí comienza la diferenciación. Nosotros, hoy, fíjense que es curioso, en las redes sociales, en Facebook, este día nosotros publicamos algo, una familia de Canadá está educando a un hijo o hija, no se sabe, sin condición de género, y ha generado polémica, ha generado polémica porque a este niño o niña, ellos no van a decir que la van a criar como ser humano. O sea, sin decirle, mire, usted es rosadito, usted es azul, o usted, oficios domésticos, o usted vaya al trabajo público, lo van a crear como un ser humano nomás, sin esa condición histórico-social. También el género son normas y pautas que la sociedad establece. Hablar de género es hablar de una cualidad histórica. ¿Por qué decimos nosotros que es una cualidad histórica? Porque cambia de tiempo en tiempo. Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos fueron criados, educados, de manera diferente a como fueron nuestros abuelos, nuestros padres. Y nuestros padres nos criaron de manera diferente tal como nosotros estamos criando en esta época nuestros hijos, nuestras hijas. Por eso es que se habla de que el género es cambiante y también cambia de cultura. No es lo mismo nacer, digamos, en el Oriente Medio. Imagínense, una mujer nazca en el Oriente Medio con los talibanes. Es diferente a que nazca aquí en El Salvador. Es diferente que nazca en países europeos. Entonces, el género es cambiante. Y que es una cualidad histórica construida para las mujeres y para los hombres. Es el cuestionamiento. Usted es niña, usted no se puede juntar, no puede hacer cosas de los hombres. O usted es hombre, no puede hacer cosas de las niñas. Como lo que nos trae aquí, vamos a hacer un poco más de énfasis en lo que es la masculinidad y lo que hemos encontrado en este país nosotros. Entonces, yo les voy a dar, ahorita les voy a leer qué es lo que nos han dicho los hombres salvadoreños de qué es el hombre en El Salvador. Yo le puse a la presentación Yo soy muy macho. Me pareció ideal con el término del machín. Entonces, los hombres nos dicen cosas como esta. Trabajo mucho para llevar la comida a la casa. Al final voy a hacer la relación con el tema de la trata. Pero ahorita solo vamos a entender qué es ser hombre en El Salvador, qué se considera ser hombre en El Salvador. Unos me van a decir no, pero en mi casa no. Pero el modelo hegemónico, el modelo tradicional es este. Un alto porcentaje de salvadoreños hombres piensan como este. Hay personas que se han salido del esquema pero es mínimo consta la fecha. Dice, trabajo mucho para llevar la comida a la casa. El hombre proveedor. No lloro. Los hombres no lloran. A todos los hombres casi nos dijeron esto. Los hombres no lloran porque es de mujeres o de la diversidad. Bueno, no nos dijeron así de la diversidad. Nos dijeron de otras palabras un poco peyorativas. Hago lo que me da la gana. A nadie le doy cuenta. El hombre como ser superior e independiente. A nadie le da cuenta. El típico rey soy el que mando. No hablo de mis sentimientos. Eso a nadie me importa. A nadie me interesa mi sentimiento porque es algo mío. Hemos encontrado digamos esto es una nosotros trabajamos en varias etapas desde la parte cognitiva, ideológica, emocional y conductual. Esta es una parte que la trabajamos en la parte emocional que se basa en un cuento de Fisher. Es un inglés que escribió el caballero de la calcadura oxidada. Entonces ahí la esposa le pregunta ¿qué te pasa? Y el hombre responde nada. Si él insiste y le dice no pero es que te he visto triste los últimos días. Bueno, ¿qué te importa? Metete tus asuntos no te metas en los míos. El hombre totalmente encerrado en sus sentimientos pero no todos se encierran en aquellos sentimientos que para él es debilidad. ¿cuáles son esos?